¿Qué tal soñadores? Bienvenidos un día más al canal, tal como podéis ver. Hoy abrimos nueva temporada y esta temporada se titula Y la aventura continúa, porque sí, la vida es una aventura que continúa aunque tenga diferentes etapas. Pero bueno, no recuerdo si con anterioridad os adelanté algo de lo que os voy a contar, creo que os di unas pinceladas, pero no recuerdo si fue en TikTok, Instagram, Facebook o Twitter. Sé que os he dicho algo o incluso no sé, igual lo dije por aquí por YouTube, pero el caso es que no recuerdo dónde. Así que hoy recopilo todos los nuevos cambios en este vídeo. El caso es que muchos de vosotros os sueles confundir con la cantidad de años que tengo como creadora de contenido y las temporadas que voy realizando en este canal. Así que para solucionar eso he decidido que durante un tiempo voy a estar acortando las temporadas un poquito y voy a intentar equilibrar el tiempo que llevo como creadora de contenido con las temporadas de contenido. Así que bueno, por eso mismo hoy empieza la temporada 5, titulada Y la aventura continúa. ¿Y qué se viene en esta temporada? Bueno, en esta temporada voy a intentar publicaros tres vídeos por semana. Digo que lo voy a intentar porque evidentemente el contenido aún no está grabado y no sé si lo voy a lograr. Así que bueno, yo voy a intentar grabar los tres vídeos por semana y voy a intentar que en su mayoría el contenido sea de literatura y blog. ¿Por qué literatura y blog si también hago vídeos de maternidad? Pues sinceramente, aunque los vídeos de maternidad son uno de los contenidos más vistos en este canal, no es algo que me apetezca realizar. Estoy bastante cansada de realizarlo. No quiere decir que no vaya a hacer ni un solo vídeo más de maternidad, probablemente sí realice algún vídeo más de maternidad, pero no va a ser el contenido de este canal puramente. Que bueno, nunca ha sido un contenido puramente de este canal, pero sí que se va a ver muchísimo menos. En un inicio realicé bastante contenido de maternidad porque estaba embarazada y creo que es algo que las hormonas me pedían. Pero bueno, no es algo que a mí personalmente ahora me apetezca, ni quiera, ni nada. Sino todo lo contrario, no me apetece nada. Y como sabéis, a mí me encanta leer, me encanta escribir, me encantan los libros y es con lo que quiero seguir. Y muy probablemente con lo que siga ya mientras permanezca en YouTube. Sí, os seguiré haciendo vídeos de minimalismo dentro de la sección de blog, porque bueno, es que soy así. Es un rasgo de mi personalidad y no puedo separarlo de mí. Por lo que todo eso lo tendréis en los blogs y sí, en biblioteca de Mari Martín. Muy probablemente tendréis de tanto en cuanto algún vídeo en el que os cuente cositas de Alemania, además de los vídeos de libros. Ya sabéis que para no perderos nada os animo a suscribiros. Volviendo a las publicaciones, como he dicho, planeo que sean tres vídeos por semana, lunes, miércoles y viernes. Además, ya se cumplen 11 años en los que estoy aquí creando contenido. Con lo que en www.soñosdepapelytinta.com, mi página web, tenéis prácticamente todo el contenido unificado. En Twitter y Facebook os comparto cositas bastante random. En TikTok, cuenta creada desde hace muy poquito tiempo. Os comparto vídeo corto y la verdad no siempre tiene que ver con libros, pero bueno, hago chorradas que me apetece en ese momento y ya está. En Instagram os comparto fotitos del día a día y por supuesto, el vídeo largo lo tenéis y lo tendréis siempre por aquí por YouTube. Sí, sé que muchos me diréis, ¿por qué abrirte una cuenta de TikTok si puedes subir shorts? La verdad, empecé a subir unos cuantos shorts para hacer vídeos cortos, pero no me funciona bien. He estado más de un año y no me funciona bien. Muchos lo he eliminado, he dejado alguno que otro, pero la realidad es que no me funcionan bien. Sin embargo, me dio por hacerme TikTok y en una semana tenía mil y pico seguidores, en dos semanas dos mil y pico seguidores y es una cuenta en la que todo lo que subo pues se está viendo bastante más. Por lo que bueno, el vídeo corto se va a quedar ahí. Si no hay ningún cambio, seguiré publicando chorraditas por allí. El contenido principal lo tendréis por aquí y bueno, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, yo encantada de responderos a todos por los comentarios y nada, que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!